bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy vamos a ver cuáles son las 10 mejores cartas de stronghold fortaleza una colección que salió en marzo de 1998 y bueno es la que nos tocaba en el orden que vamos siguiendo ya sabéis que la semana pasada analizamos en directo en mi canal de tweets tenéis el enlace debajo de la descripción la colección tempest y también además hicimos el top 10 de tempest bueno pues esta semana nos toca fortaleza stronghold en inglés ya hicimos el directo el lunes en el canal de tweets y bueno pues nos tocará hablar del top 10 que vamos a ver aquí en el canal pero antes de continuar como ya sabéis este 23 24 y 25 de junio se celebra el rock imperium festival en cartagena con un grupazo de la talla de helloween deep purple kiss la despedida de kiss por cierto en españa euro blind guardian estatus barris bueno la verdad que es espectacular el cartel bueno pues va a haber unas fiestas de celebración de este de este de presentación digamos de este gran festival ya sabéis que soy embajador de rock imperium y bueno pues va a haber una celebración como digo en varias ciudades de españa va a haber una el 12 de mayo viernes 12 de mayo aquí en madrid en la sala rockville que es una salaza de conciertos rockeros super guapa con estos dos grupos con 91 suite y scarecrow avenue va a haber sorteos de entradas para el festival vale merchandising etcétera etcétera entonces yo voy a estar en esta fiesta vale pues si os queréis pasar a conocerme a verme en persona nos hacemos una foto lo que queráis yo voy a estar por allí y voy a estar invitado así que podéis pasaros por esta fiesta debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace para que podáis acudir a la fiesta vale para que podáis adquirir las entradas y bueno que sepáis bueno la sala rockville en madrid como digo pero que va a haber también un par de fiestas más va a haber otra el sábado 13 de mayo en cartagena por si queréis la información vale porque si existe por allí cerca a lo mejor queréis ir y el domingo 14 de mayo también en barcelona obviamente no voy a estar en todas porque no puedo estar en todas partes pero no me enrollo más os dejo ya con el vídeo vamos a por el puesto número 10 de las cartas que yo he decidido en mi lista personal de mejores cartas de stronghold puesto número 10 como decía para el arrojar el fling una carta que parecía no muy buena en su momento bueno recordaba un poquito lo que era una goblin granade la granada goblin pero no parecía demasiado útil y luego en el paso de los años la verdad es que ha encontrado bastantes mazos en los que esta carta ha visto bastante juego de hecho actualmente la tenemos en estándar lo cual es interesante y también recientemente la tuvimos y siempre siempre que está en estándar o siempre queda por ahí un poquito de vidilla en algún formato o en alguna colección que aparece pues acaba viendo juego no bueno y sobre todo es una carta muy carismática y muy querida el dibujo original que tenía en esta colección es precioso vemos ahí pues un gigante lanzando un trasgo un trasgo un moh concretamente un tipo de trasgo de los que aparecen en mucho en esta colección bueno por dos instantáneos sacrificas una criatura y el fling el arrojar hace tanto daño a cualquier objetivo como fuerza tuviese dicha criatura así que es tan sencillo como jugar una criatura que tenga muchísima fuerza y tirarse a la cara al rival y hacerle un montón de daño por ejemplo ahora con la última colección de magic que ha salido la de marcha de las máquinas tenemos a jargill y multani que tiene fuerza 18 batiendo el récord de criatura más fuerte de la historia también existen muchos otros trucos criaturas que crecen en fuerza con diferentes formas y eso también ha hecho que el arrojar pues pueda ver juego con ese tipo de cartas además también existen cartas que roban criaturas al rival y luego se las arrojas a la cara la verdad que está está genial una carta muy muy querida de hecho todo el mundo estaba diciendo el arrojar el otro día cuando hicimos el análisis de la colección y por eso le ha puesto top 10 mejores cartas de esta colección stronghold fortaleza es una colección muy buena con muchas 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 joyas me ha costado mucho elegir el top 10 pero es que no podía no podía dejar fuera el fin dejado por algunas cartas muy importantes muy conocidas pero ésta no la podía dejar fuera vamos a por el puesto número 9 donde nos encontramos el wall of blossoms el muro de flores es cierto que había un muro en cada color en esta colección y que algunos de ellos eran realmente muy buenos por ejemplo el blanco y el azul eran especialmente buenos incluso el negro también y vieron vieron algo de juego pero nada que ver con el verde el muro de flores el wall of blossoms es una carta que ha visto juego durante muchísimos años en muchos formatos en su estándar fue clave en el antiguo formato extendido que ya no existe en otros formatos en los que ha estado presente siempre ha sido una carta ha cambiado mucho magic yo creo que a día de hoy ya no sería tan bueno como fue en su momento pero era pura ventaja de cartas por 2 era un 0 4 bloqueador excelente entra en juego robas una carta es cierto que es muro es decir hoy en día el texto está cambiado hoy en día pone que tiene la habilidad de defensor defender es decir no puede atacar antes bueno ponía walls cannot attack bueno pues los muros no pueden atacar hoy en día ya han cambiado muchas cosas a magic y una de las cosas son las palabras clave para definir conceptos bueno este muro de flores como digo eran muy muy buenos los mazos que querían ralentizar la partida que querían digamos frenar esos mazos rápidos y agresivos entonces hacías muro de flores el segundo turno ya tenías un bloqueador excelente además robabas carta por el camino luego el muro de flores aparte de bloqueador también era carnaza para sacrificar para otras criaturas para otras cosas y tal no por ejemplo para un fling no porque el fling como el muro tiene cero de daño no haría nada el fling pero con otras cartas sí por eso le he puesto la he puesto en un puesto muy alto y no estoy poniendo aquí el ciclo lo que quería decir antes es que no puesto el ciclo de los cinco muros solo el verde los otros también son buenos como digo algunos eran incluso fueron bastante jugados también algunos de ellos pero es que el verde es muy super a todos ellos así que puesto número 9 wall of blossoms vamos a por el puesto número 8 donde he decidido colocar ni más ni menos que a la sliver queen la reina de los fragmentados cuando salió esta carta nos impresionó bastante porque en esos tiempos no había criaturas con unas estadísticas tan desproporcionadas su coste es 5 y es un 7 7 normalmente cuando encontrábamos criaturas con esas de esa desproporción de coste respecto a estadísticas tenían luego aquí en el texto muchas pegas pues la no puede atacar no puede bloquear pierdes la partida de hecho que se cosas así vale pero esta nos prendió bastante porque era un por 5 un 7 7 muy desproporcionada como digo pero en lugar de pegas tenía ventajas nos dicen aquí una línea aclaratoria que ya no hace falta a día de hoy y que a día de hoy el texto está corregido y ya no está y es que la sliver queen es decir la reina de los fragmentados cuenta como un fragmentado cuenta como un sliver hoy en día no hoy en día lo que se pone es invocar criatura legendaria y luego guioncito y el tipo de criatura que tiene esa criatura legendaria antiguamente las criaturas legendarias salmon legend como veis pone invocar leyenda antiguamente se ponía esto siempre con las leyendas y si tenía algún tipo de criatura pues se añadía después en el texto esa nomenclatura fue cambiada y a día de hoy como digo pone pues eso criatura legendaria guión fragmentado así de sencillo bueno entonces tenía una habilidad extra adicional y es que podías pagar dos para poner un token de fragmentado incoloro 1-1 en mesa o sea no solamente no tenía pegas sino que tiene una un extra bastante bueno ojo porque dos de mana para poner un token 1-1 teniendo en cuenta que tienes ya cinco de mana significa que puedes poner muchos tokens por turno una carta muy buena muy querida es muy cara porque esta carta no ha sido reeditada nunca en magic y tiene muchísimo valor el dibujo es absolutamente espectacular dibujo de ron spencer por cierto me encanta así que ya veis puesto número 8 para la sliver queen para la reina de los fragmentados vamos a por el puesto número 7 que se lo he decidido dar a dream halls porque porque es una carta de combo que ha visto muchísimo juego durante muchos años en muchos mazos no sé si a día de hoy se seguirá jugando en algún mazo de combo delegación de vintage porque son formatos que ya no toco pero seguro que algo todavía de juego en algún mazo por ahí no es un encantamiento un poquito caro que cuesta 5 pero una vez que está en mesa ya no tienes que pagar por los hechizos la pega de este de este encantamiento que es tan bueno y tan conocido tan histórico en el magic la pega que tiene es que es un efecto que afecta a los dos jugadores de acuerdo ambos jugadores pueden aprovecharse de este efecto bueno ambos o los jugadores que sean pueden ser más de dos no ya sabéis en magic hay multiplayer puede jugar tres o cuatro incluso bueno dice el texto vale en lugar de pagar el coste de maná de los hechizos el que lo lance puede descartar una carta que al menos comparta un color con ese hechizo nos aclaran que la x en los costes es cero eso hacía de hoy no hace falta que se ponga lo de que la x cuesta o sea la x cuenta como cero en las manos porque digamos que con efecto de reglas ya funciona así directamente pero en aquellos años no ya había que aclararlo la cuestión es que todas las cartas las de las manos de ambos jugadores funcionan como force of will un partido en lugar de pagar el coste de maná puedes descartar una carta y jugar la carta gratis eso es brutal y risa pero también lo puedo aprovechar el rival y te la pueden liar si lo que pasa es que el mazo que juega dream holes es un mazo que se va a aprovechar mucho más del ring holes de hecho el turno que lo hagas es el turno en el cual vas a intentar combar y ganar la partida tiene mucho desea no hablar de un como en particular porque ha habido varios combos en la historia que han aprovechado dream holes es una carta súper aprovechable sencillamente porque te permite jugar cosas gratis y jugar cosas gratis es muy bruto por ejemplo imaginad que tienes en mano cartas que digan por ejemplo robas 10 cartas o puedes jugar los hechizos gratis como por ejemplo una omnisciencia o cosas del estilo pues la juegas descartando una carta y a partir de ahí vuelves a rellenarte la mano a base de jugar hechizos súper caros de robar cartas o cosas del estilo así que puesto número 7 para una carta muy influyente como ha sido dream holes en la historia de este juego y vamos a por el puesto número 6 donde he decidido poner la ira de dios azul la evacuación la evacuation esta carta igual siempre que ha estado en estándar ha visto bastante juego tiene un impacto bastante importante en un formato como es estándar en el cual las criaturas son muy relevantes y el color azul normalmente no tiene remóbal no tiene anticriaturas no tiene ninguna forma de deshacerse de permanentes enemigos no salvo diréis bueno si subirlos a la mano con cualquier hechizo de estos baratos de uno azul o dos de subir cosas a la mano es lo máximo puesto es esto es subir a la mano masivo no cuesta 5 instantáneo que yo creo que es una de las cosas cruciales para que esta carta sea tan buena porque si hubiese sido conjuro no habría sido tan buena ni de broma revuelve todas las cartas criaturas a las manos de sus propietarios la llamamos la ira de dios azul de toda la vida pues pues porque es el único efecto masivo azul que podríamos decir que interactúa con las criaturas del rival vale ya sé que no las destruye pero tú imagínate que tiene cuatro criaturas en mesa a velocidad instantáneo en el turno del rival así te puedes quedar enderezado por si quieres tirar un contra hechizo lo que sea ideal para el color azul le subes esas criaturas a la mano al rival y ya está la única forma y es una de las mejores formas que ha habido en la historia de interactuar con criaturas para el color azul así que por eso le ha decidido poner en un puesto tan alto el puesto número 6 la evacuación vamos a por el puesto número 5 de mejores cartas de fortaleza de stronghold y he puesto intruder alarm porque he puesto esta carta porque es otra carta pues un poco como los dream halls de antes no es es una carta de combo que ha visto juego en muchísimos mazos de como durante muchos años en muchos formatos porque también ha sido reeditada en un par de ocasiones al menos que recuerdo ahora mismo y bueno la hemos tenido en diferentes épocas no en estándar luego en otros formatos pues como extendido modem legacy vintage no creo que esta carta se vaya a jugar en vintage no creo que sea para nunca porque hay otros combos mejores yo creo que esto en vintage pero se puede lógicamente pero bueno en legacy en el antiguo formato extendido que ya no existe en modern legacy estándar ha visto juego y da lugar a combos es un encantamiento que solamente cuesta tres de mana y hace que las criaturas no se enderecen ni las del rival ni las tuyas vale eso claro diréis ah pues también es una carta defensiva así de hecho algunos de los combos que tiene esto es impidiendo que las criaturas del rival se enderecen o cosas por el estilo pero siempre que una criatura entra en juego enderezas todas las criaturas vale entonces bueno el combo está hecho este tipo de hechizos este tipo de cartas que permiten que tienen una pega vale la pega es que las criaturas no se enderezan pero que permiten enderezar criaturas simplemente porque entre otra que tú en juego suelen provocar ciclos infinitos de efectos no criaturas que por ejemplo imaginad criaturas que sacan maná entonces juegas una criatura se vuelven a enderezar y volver a sacar maná juegas otra criatura y a lo mejor esas criaturas que estás jugando pues te hacen robar cartas o se pueden jugar gratis de alguna manera y vuelven a la mano después de jugarse con otra carta en combinación lógicamente es un combo estamos hablando de combinación de varias cartas e intruder arm ha sido siempre una de las cartas más queridas en cuanto a combo con criaturas que ha habido no de hecho en la semana pasada en tempest estuvimos hablando de aluren que era una carta que te permitía jugar gratis y que precisamente pues funcionaba muy bien con intruder arm así que puesto número 5 para la alerta alarma contra intrusos que creo que se llamaba en español vamos ya entramos ya en las cartas más top de la colección para mi gusto para mi opinión ya sabéis humilde opinión top número 4 mejores cartas de stronghold de fortaleza el volrats stronghold la carta que da nombre a la colección la fortaleza de volrats una carta que ha visto juego lo mismo es que estoy diciendo muchas veces la frase esa durante muchos años en muchos formatos pero porque es la pura verdad son cartas que están en este top 10 de mejores cartas de una colección tan buena tan importante como stronghold porque son cartas que han tenido un impacto histórico de verdad mi top 10 personal quizás tiro mucho de nostalgia tiro mucho de mis recuerdos pero yo recuerdo eso haber visto mucho a veces la fortaleza la fortaleza volrats obviamente es una tierra de la cual no se ponen cuatro copias porque da mana incoloro y es legendaria o sea no es la mejor tierra en ese sentido de acuerdo pero una o dos copias en ciertos mazos mid range por ejemplo se jugaba sabéis con que con muro de flores que lo hemos visto antes con el vuelo blossoms cuesta dos o sea activar su habilidad cuesta dos manadas girarla y eliges una criatura de tu cementerio y la pones en el top del mazo va perfecta con un muro de flores que se pueda morir todos los turnos para robar carta extra todos los turnos y iris claro pero pones la carta en el top y qué pasa pues justo te pones un muro de flores y robas cartas extra todos los turnos tienes un bloqueador que tú lo que puedes sacrificar mil cosas mil relaciones que puedes hacer con con ellas no básicamente podríamos resumirlo en eso así que puesto número 4 para la fortaleza volrats una carta una tierra muy muy importante en la historia de este juego y que ha visto juego durante muchos años en muchos formatos me encanta decir esa frase pero ahí está es que es lo que llegamos al podium llegamos al top 3 de mejores cartas de fortaleza medalla de bronce se la lleva en este caso el puente engañoso esta es una de las cartas más odiadas por los mazos de criaturas es un artefacto de coste 3 que hace que las criaturas que tengan fuerza mayor que el número de cartas en tu mano no puedan atacar obviamente esto también te afecta a ti porque es un texto genérico o sea mis criaturas que cuya fuerza sea mayor que el número de cartas en mano no pueden atacar al rival pero las del rival tampoco a mí el caso es que esto se mete en mazos a los cuales no les importa de acuerdo simplemente no les importa porque no ganan con criaturas o ganan de cualquier otra manera es la carta defensiva contra criaturas definitiva lo único que tienes que hacer es dejarte en mano cero cartas con cero cartas en mano ninguna criatura podrá atacar porque la fuerza de las criaturas siempre va a ser mayor que si tienen fuerza cero tampoco te importa lógicamente pero si tienen fuerza mayor que cero no van a poder atacarte siempre y cuando tengas cero cartas en mano como digo muy barata de tercer turno ya impides que las criaturas empiecen a atacarte y enseguida en cuanto vacíes la mano va perfecto de hecho va genial esta carta con una carta que vimos la semana pasada que se llama pergamino maldito por poner un ejemplo así cualquiera esta carta se ha jugado hasta la hasta la saciedad y no voy a decir la frase porque ya sabéis dónde y ya sabéis cuándo no tengo que decir lo siento en múltiples formatos durante múltiples años a día de hoy se sigue jugando muchísimo en los formatos en los que es legal o es en estándar no está lógicamente pero por ejemplo pues en modem en legacy si son si es una carta que sigue jugándose sobre todo de banquillo vale no sé hay algunos mazos que la juegan de base pero es una carta más de banquillo contra mazos de criaturas mazos que la llevan de base algún mazo de artefactos que o bien lleva una copia de base y se la puede buscar de alguna manera o bien la llevan de banquillo y se la pueden buscar desde desde el desde el juego digamos del juego desde la partida pueden coger cartas del banquillo por ejemplo así que bueno medalla bronce para el puente engañoso una carta espectacular y muy buena y que bueno súper odia también por otras para por otra parte vamos a por el puesto número 2 medalla de plata que se lleva el druida ermitaño por 2 es un 1 a 1 no es por ello por lo que es jugado por lo que es históricamente tan importante también es una carta de combo muchas con muchas cartas de combo estos años estos años de tempestad y el año siguiente de saga de urza que ya lo veremos más adelante son años en los que surgieron muchas cartas que propiciaron combos letales combos de segundo tercer cuarto turno casi infranqueables y fue una época en la que casi muere magic se equivocaron con estas cartas es la realidad no porque los combos eran muy letales y muy pronto podías jugar el druida ermitaño de primer turno y activarlo en el segundo y ganar vale no explicar los combos que ha habido con druida ermitaño pero ha habido muchos y a día de hoy sigue habiendo algunos que siguen siendo jugados ese se activa por un mana verde lo giras y muestras cartas del top de tu mazo hasta que muestras una tierra básica vale esa tierra la pones en tu mano y el resto van al cementerio y diréis no es tan bueno busca tierras básicas vale y que no la idea es que si en tu mazo no llevas tierras básicas o llevas una y de alguna manera las colocó en la parte de abajo del mazo pero vamos la idea es que tu mazo no lleve tierras básicas de modo que tiras el mazo entero al cementerio de acuerdo y diréis pues pierdes la partida si pierdes la partida cuando vas a robar una carta y no hay mazo pero porque tu mazo entero vaya al cementerio no pierdes la partida entonces con el mazo entero en el cementerio ahí viene el combo viene el combo de sinergias de cementerio de cualquier cosa vale de hecho hay una carta reciente también es cierto hay un jace un planeswalker jace que ganas la partida si no tienes cartas en el mazo y fueras a robar vale o sea hay un jace que gana la partida automáticamente en cuanto haces de ermitaño simplemente si no tienes tierras básicas en el mazo la cuestión como veis como podéis imaginar es muy fácil montar un mazo que no tenga tierras básicas lleváis todas las tierras no básicas y listo y combos con el cementerio es que no voy a poner ya haré un vídeo de combos tranquilos ya explicaré combos con de ermitaño o lo buscáis buscad en google ponéis hermit druid combo y vais a encontrar 50 combos con el de ermitaño con el cementerio y en youtube también seguramente así que media de plata para el de ermitaño por su tremendo impacto a lo largo de la historia de este juego en múltiples tipos de combos y además su brutalidad está mal diseñada esta carta a día de hoy si os fijáis en los textos de las cartas este tipo de efectos no dicen que las cartas van al cementerio vale dicen vuelve a barajar tus cartas en el mazo o algo por el estilo vale porque tirar al mazo entero al cementerio significa poder aprovechar el cementerio para hacer 50 mil burradas con él vale ya sabéis que hay muchísimas cartas de silencias con cementerio medalla de oro puesto número 1 mejor carta de fortaleza si conocéis la colección ya sabéis qué carta es evidentemente no hay otra posibilidad porque es ni más ni menos que un mox el mox de diamante un mox que está prácticamente podríamos decir al nivel de los moxes originales tiene una pega de acuerdo cuando entra en juego tienes que descartarte una tierra de tu mano diréis ah pues es un 2 por 1 es cierto es cierto tiene una pega grande que es descartarte una tierra de tu mano pero es un acelerador de mana yo en el primer turno de hecho puedo hacer mana mox de diamante druida ermita año de primer turno vale te adelanta un turno al rival tú ya tienes dos de mana el primer turno con un mox de diamante y esta carta estuvo en estándar dos años y luego ha estado en extendido durante muchos años también y bueno es una carta que al final acabado restringida prohibida en diferentes formatos y eso pero da mana y esto es lo que la pone yo creo que un poco al nivel del resto de moxes y es que da mana de cualquier color vale cuando salió magic en la primera edición había un mox de cada color el mox azul el mox rojo el mox blanco daban mana de ese color solo de ese color pero no tenían pega no había que descartar nada de la mano al jugarlos este es cierto que tiene esta gran pega pero tened en cuenta que es que bueno este dan fraser por cierto el dibujo me estaba fijando en el simbolito que aparece aquí y digo este es de y luego ya digo así es de dan fraser este dibujo claro es que es un dibujante muy famoso bueno el caso es que da mana de cualquier color y eso no compensa perder una tierra de la mano pero hay mazos que incluso se aprovechan de que esa tierra va al cementerio y luego la pueden recuperar y cosas del estilo o sea lo que parece una pega se puede llegar a convertir incluso en una pequeña ventaja para hacer sinergia al cementerio así que medalla de oro puesto número uno mejor carta de stronghold mejor carta de fortaleza evidentemente no había ninguna duda sobre qué carta iba a ser la mejor así que me imagino que lo esperabais bueno pues nada más aquí tenemos el top 10 estoy pasándolo genial últimamente analizando las colecciones y haciendo los top 10 pero sabéis que es lo que pasa que creo que vosotros lo estáis pasando al menos también como yo así que creo que voy a seguir haciéndolo la siguiente colección que nos toca esta semana no voy a hacer colección porque es el 1 de mayo puente de mayo es fiesta en españa y bueno y ahí me he pillado la semana de vacaciones básicamente así que no sé yo cuántos vídeos voy a hacer esta semana no voy a hacer el directo de la siguiente colección que es exodo exodus no lo voy a hacer el día 1 de mayo sino que exodus el lunes no pinto el lunes 3 de mayo no voy a hacer exodo sino que lo voy a pasar al lunes 10 de mayo vale como ya os habréis imaginado así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego